Mi Dios, te prometo, te prometo, no te caer, nunca más, no me abrida. Si ellos dos, Señor, cuando yo nací. Si ellos dos, se van a dar igual. Dime, Señor, si ellos ya han llegado, si ellos dos se van a dar. ¿Para qué voy a vivir mi sol? Dime, Señor, si me dieron la vida. ¿Cómo quieren que me diga? Señal, tú no te gustó, Señor. Dime, Señor, si mi papá y mi mamá se van a divorcar. Yo voy a vivir, Señor, dentro de este mío. Que no se separe, escúchate, Señor. Para las hijas distinta y para todas las madres del Perú. Dime, Señor, si mi papá y mi mamá se van a divorcar. Dime, Señor, si mi papá y mi mamá se van a divorcar. Dime, Señor, si mi papá y mi mamá se van a divorcar. Dime, Señor, si mi papá y mi mamá se van a divorcar. ¡Aquí arriba! ¡Cuánta virtud! ¡Cuánto amor! ¡Es una revelación 2017! ¡1989! ¡2017! ¡Vamos a nacer! ¡Aquí arriba! ¡Gracias! ¡Amen a su madre! ¡Hombre a su padre y a su madre! ¡Un abrazo! ¡Con mucho cariño para todo el Perú! ¡Mi gente allá! ¡Y un saludo muy especial para el señor Alcalde! ¡Al Alcalde Félix Víctor Esteban! ¡El popular es tuyo! ¡Gracias por recibirnos con grandes abrazos! ¡Y chicas! ¡Cómo se agradece a los mingos de fiesta que dieron oportunidad a tu orquesta! ¡Ah! ¡A ver todos una bulla! ¡¿Y dónde está la gente que le gusta lo de Liga?! ¡A la gente que le gusta lo de Liga! ¡Elevarse la mano! ¡¿Cómo no?! ¡Y qué suena! ¡No se le da palmas! ¡O porque si no, no va a...